En este video vamos a resolver el quinto problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción que se encuentra en tareasplus.com Observamos entonces que tenemos las siguientes ecuaciones 3x-5y igual a 40 y 11x más 7y igual a 45 las cuales representan un sistema de ecuaciones 2x2 con dos incógnitas x y y para poder entonces utilizar este método debemos recordar la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta si nosotros tenemos que A es igual a B entonces A por C va a ser igual a B por C y si multiplicamos al lado y lado de una igualdad por una misma cantidad obtenemos una nueva igualdad y si tenemos que C es igual a D y obviamente que A es igual a B entonces A más C va a ser igual a B más D y A menos C va a ser igual a B menos D ahora que recordamos entonces la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta vamos a ver para qué nos sirve esto para solucionar un sistema de ecuaciones recordemos entonces que lo que nos dice el método de reducción es que busquemos reducir una incógnita entonces si nosotros queremos entonces en este ejercicio o en este par de ecuaciones reducir la x tendríamos que observar por cuánto tenemos que multiplicar 3x para que tengamos 11x pero no vamos a pensar en eso podríamos hacerlo con fracciones pero hay una forma mucho más fácil que la siguiente vamos a multiplicar a la primera ecuación por 11 entonces vamos a nombrar esta como nuestra primera ecuación y esta va a ser nuestra segunda ecuación entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por 11 y a la segunda ecuación por 3 observemos entonces que si multiplicamos 3x por 11 vamos a hacerlo por este lado daría 33x y 11x por 3 es igual a 33x ahora observemos lo siguiente si dejamos esto de esta forma nos daría 33x más 33x es igual a 66x y lo que buscamos es poder reducir este par de términos entonces lo que tenemos que observar es que alguno de estos dos números debe ser negativo para poder tener menos 33 y 33 sin importar si el 11 es negativo o el 3 es negativo cualquiera de los dos puede ser entonces digamos que el 11 en este caso va a ser el que va a aportar el signo negativo esto lo tenemos que ver detalladamente cuando tenemos la variable que queremos reducir y ambos son positivos no tienen signos contrarios entonces para cambiarle a 1 al menos el signo tenemos que multiplicar que uno de los dos números sea negativo entonces en este caso si multiplicamos 3x por menos 11 sería menos 33x y si multiplicamos 11x por 3 es igual a 33 sería indistinto si multiplicamos menos 3 por 11x y 11 positivo por 3x observamos que al fin y al cabo nos va a quedar un 33x negativo y un 33x positivo y aquí si podríamos reducir entonces menos 33x más 33x es igual a 0 ahora entonces vamos a multiplicar nuestra primera ecuación por menos 11 y la segunda ecuación por 3 y luego vamos a sumar estas dos nuevas igualdades cuando multipliquemos por ambos números y la pregunta sería ¿y por qué podrían sumarse entonces estas dos igualdades? pues por la ley uniforme la que habíamos explicado anteriormente porque si A es igual a B y C es igual a D entonces yo tengo que A más C es igual a B más D entonces vamos a multiplicarlo vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 11 tendríamos 33x por menos 11 igual a menos 33x ahora menos por menos da más 5y por 11 daría 55y igual a 40 por menos 11 igual a menos 440 ahora vamos a multiplicar la segunda ecuación por 3 tendríamos 11x por 3 igual a 33x más 7y por 3 recordemos que multiplicamos coeficientes 7 por 3 es 21 y la y la colocamos tal cual como está igual a 45 por 3 que es igual a 135 ahora sí vamos entonces a sumar estas dos ecuaciones tendríamos lo siguiente menos 33x más 33x simplemente se nos reduce ahora más 55y más 21y sería igual a 76y igual a menos 440 más 135 es igual a menos 305 y ahora para despejar completamente la y entonces como el 76 se está multiplicando esta variable lo pasaremos a dividir al otro lado tendríamos que y va a ser igual a menos 305 sobre 76 y por último ya habiendo obtenido el valor de la incógnita que acabamos de despejar en este caso la y vamos a hallar el valor de la x sustituyendo este valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones dadas entonces lo podemos sustituir en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2 no importa entonces vamos a sustituirlo en la ecuación número 1 entonces tendríamos más hacerlo por este lado 3x menos 5 que multiplica a y pero ya sabemos que y es igual a menos 305 sobre 76 igual a 40 entonces tenemos que 3x menos por menos da más 5 por 305 es igual a 1525 dividido entre 76 igual a 40 entonces tenemos que 3x va a ser igual a 40 menos 1525 dividido entre 76 observemos que como esta fracción estaba sumando a este lado la pasaremos a restar al otro lado de la igualdad ahora vamos a solucionar esta diferencia de fracciones recordemos que convertimos este 40 en una fracción simplemente colocándole un 1 debajo del 40 entonces tendríamos que 3x va a ser igual mínimo como un múltiplo entre 1 y 76 es igual a 76 76 dividido 1 a 76 por 40 es igual a 3040 menos 76 dividido 76 da 1 por 1525 1525 entonces tenemos que esto va a ser igual vamos a continuar por este lado 3x va a ser igual a 3040 menos 1525 es igual a 1515 dividido entre 76 entonces para despedar completamente la x como el 3 está multiplicando esta variable lo pasaremos a dividir a este lado entonces tendríamos que x va a ser igual a 1515 dividido entre 3 que multiplica 76 observemos entonces que como el 3 pasa a dividir a este lado pasa entonces a multiplicar el 76 entonces tenemos que x va a ser igual a 1515 dividido entre 3 por 76 igual a 228 ahora ya teniendo entonces el valor de x y el valor de y si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones vamos a obtener una igualdad entonces si lo sustituimos en la segunda ecuación que también puede ser en la primera pero vamos a hacerlo en la segunda si sustituimos a x y y en esta segunda ecuación y hacemos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a 45 para que la igualdad se cumpla entonces vamos a hacerlo tendríamos 11 que multiplica x pero x recordemos que es igual a 1515 dividido entre 228 más 7 que multiplica y pero y es igual a menos 305 sobre 76 entonces esto va a ser igual vamos a continuar por este lado 11 por 1515 es igual a 16665 dividido entre 228 menos porque más por menos da menos 7 por 305 es igual a 2135 sobre 76 ahora tenemos que el mínimo como múltiplo entre 228 y 76 es igual a 228 228 dividido 228 es igual a 1 por 16665 es igual a 16665 menos 228 dividido 228 es igual a 3 y 3 por 2135 es igual a 6405 esto va a ser igual 16665 menos 6405 es igual a 10.260 dividido entre 228 y si efectuamos esta división entre 10.260 dividido 228 es igual 45 observamos entonces que el resultado que nos da al sustituir la x y la y en la segunda ecuación y realizar las operaciones respectivas nos da como resultado igual a 45 que es este mismo resultado o sea que la igualdad se nos cumple y lo mismo ocurrirá si sustituimos a x y y en la primera ecuación tiene que dar como resultado igual a 40 para que la igualdad se cumpla los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción y y y y y y